Y de pura curiosidad, ¿qué estás haciendo ahí, hombre? Pues recargando energía con esta maravilla de cristales, pues qué bárbaro. Mira, no es una estación de recarga en ningún lugar, dice. Pero bueno, si tú así lo sientes, pues mire que encantado, hombre, que te quedes ahí con esta maravilla de amatistas uruguayas que van para la milarca y de este color morado es el máximo nivel de calidad. ¿Ya los podemos apreciar allá? Bueno, pues gracias por la chance de quedarme aquí otro ratito. Lo estoy gozando y pues disfruta con muchísimo tu recargada energía. Que la pases bien. Un abrazote muy amable.